El día 24 y el día 25, o sea el fin de semana que viene, Hoguera de San Juan de Por Medio, vamos a estar organizando un taller referido a la producción de locaciones para cine y publicidad destinado a fotógrafos, realizadores audiovisuales, comunicadores sociales, gestores culturales y productores de actividades culturales que les interese de alguna manera ser parte de distintas producciones audiovisuales que se pueden acercar a la zona este del país. El evento está pensado para que participen los cuatro departamentos de la zona este. Van a estar los directores departamentales de turismo exhibiendo las bondades de cada locación natural de su departamento y apuntamos con el taller a poder tener gente capacitada y trabajadores capacitados como para recibir estas producciones contemplando cuáles son los pormenores de la actividad audiovisual. ¿Por qué es esto? Bueno, hay un gran auge de las pantallas en torno a nuestra vida cotidiana y en torno a esas pantallas hay contenido audiovisual nuevo. Entonces, como hay contenido audiovisual nuevo, se genera todo un incipiente avance de la producción audiovisual en Uruguay, en todos lados, pero particularmente en el este del país. ¿Por qué? Porque está las dos formaciones públicas más importantes del país como puede ser la licenciatura en medios audiovisuales y la tecnicatura de Arrayanes, que tiene que ver con medios audiovisuales, en la zona este. Entonces, la posibilidad de abrir una zona franca, punta del este, relacionada al ámbito audiovisual, también hace que el polo audiovisual tenga puesta una mirada en esta zona. Entonces, ¿cómo juega Rocha? ¿Cómo juega 33 en esto? ¿Cómo juega La Valleja? Bueno, juega con un potencial enorme de escenarios naturales. Y esos escenarios naturales tienen un montón de particularidades que solo las conoce la gente de esa zona, en su mayoría. Entonces, cuando se acercan producciones audiovisuales, está bueno que haya gente capacitada para entender cómo es una producción audiovisual, pero a su vez que también conozca los pormenores de esos escenarios naturales, de la gestión con las intendencias, de la gestión con las instituciones públicas. Si hay que, por ejemplo, utilizar armas de fogueo en una ficción de una publicidad, saber con quién hay que hablar en la policía para pedir permiso, para poder utilizar ese tipo de cuestiones. Si hay que firmar en un hospital, si hay que firmar en un cementerio. Digo, hay muchas particularidades que tienen que ver con la producción audiovisual y que de alguna manera involucran ese conocimiento local que es necesario para ahorrar mucho dinero en producción audiovisual y también poder aterrizar estas producciones. Acá advierto, y quiero que me corrijas si me equivoco, como la existencia de dos vertientes. La de gestionar, lo que tú me estabas señalando, y acompañar y de alguna manera involucrar a agentes locales en producciones que pueden ser de otros puntos del territorio nacional o del extranjero, en locaciones naturales de la zona este, y también la democratización de los elementos técnicos que habilita a que hoy muchos puedan salir del marco teórico y poder generar y producir por sí determinadas cosas de la cuestión que les interese o en dónde están. Es como esas dos corrientes. Sí, y es interesante destacar también que vamos a tener la presencia del director del área de audiovisual del Uruguay, del Instituto de Cine, digamos, y es interesante para nosotros que ponga el ojo en, digamos, la producción de contenido, en el fomento para la producción de contenido en la zona este, para que también se reproduzca la identidad local. Entonces, con lo que decís de la democratización de los accesos a los medios de producción audiovisual, eso también es muy importante porque hoy en día se puede pensar de que cualquier persona que tiene un buen celular o cualquier persona que accede a una cámara de fotos relativamente moderna, digamos, tiene la capacidad para poder contar una historia en un formato que quizás antes era impensado. Entonces, esa pequeña revolución que hay en torno al audiovisual hace que hoy en día podamos tener mucha capacidad para producir y para reproducir nuestra cultura. Y es interesante que en el marco del taller de producción de locaciones, al finalizar el día domingo a las cuatro y media de la tarde, va a haber una reunión de la agrupación de organizadores audiovisuales del Este. Esa agrupación pretende generar la masa crítica como para poder atraer financiamiento para una continua producción audiovisual que sea exclusiva para la zona del Este. Entonces, es una linda jornada como para vernos, para encontrarnos la gente que está en el sector, la gente que quizás no está en el sector pero sí es parte de alguna manera, digamos, en la gestión, es parte en la comunicación, entonces, que tiene idea de lo que estamos hablando, por eso convocamos a la gente del departamento e inclusive los departamentos vecinos también van a estar invitados a participar de estos lindos dos días que vamos a tener con una festividad tan linda como es la hoguera de San Juan de Por México. Cuéntame dónde va a ser y a dónde se puede comunicar la persona que te está escuchando, que te está viendo en estos momentos en forma previa. Sí, se pueden inscribir, como es gratuito, gracias, esto también es muy importante porque habla de la visión que hay en la construcción de empleos, a nosotros nos apoya para esta actividad la Intendencia y el ICAO, digamos, apoyan y financian esta actividad para que sea gratuita porque son actividades que generalmente se cobran y se cobran muy bien. Entonces, como es gratuito va a haber un escupo limitado van a tener que inscribirse los que quieran participar a cinearde.gmail.com y pueden también solicitar información al 091-301-660. Así que, esa sería la información. También está la página blog ardecine.wordpress.com Es el tercer encuentro de esta agrupación de organizadores audiovisuales. El primer encuentro tuvo lugar en el Festival de Cine de José Ignacio, el segundo en el Festival de Cine de Punta del Este y en este caso va a ser enrocha en este pequeño fin de semana de audiovisual.